Margarita, Tectuna, Ribón Neng puto Solo, Mudolan Budi Neng taman curup, Neng pinggir pingawan Solo Mudolan Budi, Awan elan pengin Dua suka-suka, Nangin ojongi kejanji Cahyanin bulan, Raja pucu ik cemoro Angin jangat tengok, Sasakawa kendik tersenok Pandu pengawan, Sinaro cahyanin bulan Lersi wujian, Alera guga kenangan Resate nopo, Mungsar wa ono Neng taman curup, Aman engan kutong solo Apa negreasi, Mudolan Budi Seng tua tua, Malinge, Jangan hilangri Pek! Pek! Yo, 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 yo Yo, 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 yo Yo, 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 yo y 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